Hola mi gente, le quiero mandar un saludo a todos ustedes, pero en especial le quiero mandar un saludo a Kate Brown. Mi amor, muchas gracias por promocionarnos, muchas gracias por entendernos y por apoyar el talento urbano en todas partes del mundo. Los quiero invitar a todos ustedes a que se suscriban a mi canal y a que chequeen el nuevo tema de perreando y fumo de parte de Justiva la rompe bocina. ¡Fuana, los quiero! ¡Fuana, los quiero! Bueno, bueno, bueno. Como pueden ver, Randy Malcom, integrante del afamado grupo Gente de Zona, calentó y demasiado fuerte. Dice así, a veces lo que provoca la envidia no es tu dinero, tu carro o las cosas que tienes porque puede que el envidioso tenga eso y más. Lo que causa la envidia es tu esencia, tu energía, lo que haces bien y él no puede, tu éxito con tu familia, tus talentos, tu aura, tus relaciones. El cómo te manejas con valores por la vida, esas cosas que te hacen brillar y que nunca nadie podrá pagar. Eso es lo que mata a cualquier persona y lo que daría por tener, ese brillo que viene de tu ser y que jamás podrá copiar. ¡Fuana, los quiero! 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 ¡Fuera, los quiero! ¡Fuera o dentro del país que sería hacia mí directamente! no tengo muchos mea para eso entiendes entonces ya evitense caballero buenas noches meco evitense los que están aquí dentro que me escriban y los que están afuera esperen venir un bueno 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 aquí vemos al gran al sal del abreu que nos trae un anuncio demasiado fuerte cuando tú escuches esto va a decir guau estamos en presencia del disco del año porque realmente lo que viene es candela para la música popular bailable cubana así que vamos a escucharlo vamos a escuchar lo que estoy contento por esto claro quiero mucho bueno primero agradecer toda la bueno he tenido muchas muestras de cariño entre él y hoy verdad que sí muchas gracias muchas gracias con toda la fe del mundo de edad que toda toda cuba respondió a mi corazón y yo estoy respondiendo a toda mi gente pero bueno muchas gracias de que sí esta directa es bueno es para anunciar en las buenas nuevas familia ya llega ya llega ya llega el disco será que se acabó terminamos con la grabación como ustedes como ustedes saben y bueno son 20 canciones como como ya se lo dije bien 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 es linda van a tener la oportunidad la gente de la gente que ha logrado los años 90 va a tener la oportunidad de escuchar son por un chavacano por ejemplo se acuerdan de papá para ahora hay que más que se pase de rosca se acuerdan de eso bueno ahora vamos esto grabamos tú no me calcula para lo que ustedes vieron el avance que hice y bueno es sencillo el sencillo de este disco le toca a manolín un tema de manolín el médico la salsa se llama aventura loca que por qué razón escojo este tema primero es un tema uno de los temas que está bien 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 arriba en él en el disco está bien arriba este tema tiene un coro bien bien actual lo actualizamos bastante aunque bueno en la hora de la hora del médico la salsa sigue vigente y actual como si como como si nada voy por hoy pero bueno lo transformamos un poco a la manera de la primera e vamos a hacer el sencillo por qué razón porque cuando llegué a la habana en el año en el 2004 2004 en el año 94 donde era la primera agrupación con la que toque fuera la educación y este fue el primer tema de pico que en aquel tiempo él estaba haciendo primer tema de cerrado tema que realmente me gustó siempre mucho 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 y bueno lo trajimos a estos tiempos y es el sencillo del disco aventura loca espérenlo ya muy pronto muy pronto muy pronto ya se está mezclando ya está ya está el proceso de mezcla y y masterización y muy pronto se los voy a dar porque sé que sé que los australes yo te digo algo ya que el hombre está hablando de todo eso y es que simplemente por eso es que habana la primera de la mano de alessandra agregó está siempre en la preferencia del público porque el hombre sabe lo que está haciendo y sabe hacia dónde va porque te digo esto porque primeramente debemos recordar que él hizo ya varios experimentos antes de llegar a este disco uno de ellos fue el tema que grabó que le quedó demasiado fuerte de voy a publicar tu foto en la prensa se recuerdan que lo interpretó el gran marito ribera bueno él lo hizo y eso le quedó bestial eso lo sabemos de ahí también hizo otro experimento con un tema de aventura para que no sé si salió pero la grabación se escuchaba genial y ya darse cuenta que esta dosis que estas fórmulas le funciona con que viene con un disco por eso yo siempre le digo a la actitud vano que deben repetir la dosis que le funciona que funcionó algo vete por ahí que funcionó malecón vete por ahí que funcionó la gozadera vete por ahí hay humilde funcionó el tratón y todavía sigue ahí porque sabe que ahora cuando es vete por ahí o sea simplemente hay que saber aprender la dosis y en esto alessandra es un maestro y bueno le funcionó un tema de los viejos ahora va a sacar un disco con temas viejos grabados al estilo de habana de primera que sabemos que eso va a ser un bombazo felicidades y bueno espero que otros artistas cojan estos ejemplos lo que te funcione repítelo repite la dosis porque así tú te imaginas que la risa va callado hubiera repetido la dosis con los cuatro con el tema de esa que ya cantó ya te olvide si hubiera repetido esa dosis hoy la risa fuera la reina de la música popular bailar la cubana no sé si es su interés pero déjense abuso que es muy lindo y a la capri y meter 500 gente dejar afuera mil o sea que simplemente hay que repetir la dosis hay que saberlo hacer y no lo sabe buscar bien que lo sepa porque mira aquí está el ejemplo el hombre vio que le funcionó y por ahí medio entiende por algo los cuatro son los cuatro porque repitieron su dosis de diferente manera pero la misma dosis y hoy por hoy son como hay que dice un acápice aparte en la música popular variable cubana porque tienen su comida aparte tan solo en su carril porque supieron repetir su dosis con éxito o sea se repita la dosis de lo que está bueno otro ejemplo de chocolate que es una vez ha repetido la dosis hasta más no poder y repítela porque por ahí es por donde no te vayan tu camino si algo te funciona estamos antiguos yo me estaba diciendo que yo estoy de mala racha mira que he tirado y no tumbado esa muchacha yo pude pensar en un problema en raza le tiran lo guay y tampoco se pasa siempre la vemos de mano con la amiguita siempre miran de frente y se sacan la lengüita a cualquier hora y que ya se hacen la visita la rosa o lita eso es Verita vamos yo no te hablo que ninguna me siguen y pula no to cual esta mira no es mismo negro no estamos con ahorita y nunca vamos Tennessee en pronto se escucha bravo yo no te hablo de Sprinkle